Un maestro de origen mexicano y residente en el área de Chicago, EU, que estaba a bordo del avión de Aeroméxico accidentado este martes en Durango, México, demandó a la compañía aérea por negligencia. Según documentos judiciales, Néstor Martínez, de 43 años, que se encontraba de vacaciones en el estado de Durango, norte de México, alega en los documentos presentados este jueves en la corte del Condado Cook, en Chicago, Cairo México fue negligente al permitir que despegara el vuelo 2431 en medio de una tormenta de fuertes vientos, lluvia y granizo. El abogado Tomasa Demetrio, que lo representa, declaró este viernes a medios locales que Martínez busca una compensación monetaria no especificada. Se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo de la manera apropiada, y en ese aspecto centramos la demanda, dijo. La demanda fue presentada en Chicago dos días después del accidente, donde 49 personas resultaron heridas, pero no murió ninguno de los 103 ocupantes del avión. Entre los heridos está el sacerdote mexicano Ezequiel Sánchez, rector de Santuario de la Virgen de Guadalupe, en Desplaines, cerca de Chicago. Sánchez sufrió la fractura de un brazo cuando el avión, un Embraer 190, de fabricación brasileña, se estrelló cerca del aeropuerto de Durango, apenas despegó y sin haber logrado mucha altitud. La Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, que investiga las causas del accidente, informó este jueves que ya se inició la remoción de los rastos del avión que se accidentó al despegar del aeropuerto Guadalupe-Victoria de Durango. El organismo recordó que el miércoles se recuperaron las memorias no volátiles de la aeronave, grabadoras de voz y datos conocidas como cajas negras, las cuales serán procesadas para la extracción de la información. Más noticias en MSN Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire, video de expansión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente pasajera del avión. De Aeroméxico destaca la solidaridad entre los viajeros Ashley García, la mujer que grabó el video dentro del avión que sufrió un accidente en Durango, recuerda lo que sintió en esos momentos. Es muy difícil describirlo con palabras, dijo. Expansión AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China Marcelo Ebrard, virtual canciller de México, señaló que la proporción del déficit es de 8 a 1. El equipo económico de AMLO acompañará a la delegación mexicana a una feria comercial en Shanghái. Expansión La Casa Blanca afirma que Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias. Dan Kovac, director de inteligencia nacional, aseguró que todas las agencias intentan verificar todas las amenazas posibles contra Estados Unidos. Expansión 1 Cancelar 00349 Configuración desactivado HDHQS del experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Expansión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente pasajera del avión de Aeroméxico Destaca la solidaridad entre los viajeros. Expansión 338 AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China Expansión 1 A2 La Casa Blanca afirma que Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias. Expansión 432 El Papa Francisco cataloga como inadmisible la pena de muerte. Expansión 1 A16 Y WhatsApp comienza a cobrarle a empresas que lo usen para atención al cliente. Expansión 052 Elon Musk pide disculpas a los analistas y las acciones de Tesla suben 10% Expansión 1 A1 ¿Te interesa invertir en el extranjero? ¿Desde México? Expansión 042 Apple es la primera empresa pública de EO en valer un millón de dólares Expansión 048 El corredor transísmico de López Obrador puede tomar décadas Expansión 1 A6 Afecta decisión de AMLO al personal de confianza Expansión 055 Las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado Expansión 1 A6 El narco le pone preso la cabeza de sombra La perra antidrogas de Colombia Expansión 2 4 factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo Expansión 222 La administración Trump abre la puerta a la impresión de una pistola En 3 de Expansión 1 A20 Alfonso Durazo considera un fracaso la estrategia actual contra la inseguridad Expansión 1 A28 La emisión de gases de efecto invernadero alcanza un nivel récord en 2017 Expansión 1 A12 Siguiente Expansión 2 A12 A15 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 A